¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video del canal Esta vez, como pueden ver, estamos en una pantallita verde Una pantalla verde La cual nos va a servir durante muy buen rato Antes no sabía en dónde ponerla Y no sabía cómo usarla de la manera correcta Pero en dado caso de que en la edición se vea un poco mal esta cosa Y no me sirva de nada Por las diversas arrugas que se le hacen y va a contrastar el color Van a tener un fondo verde atrás Se la pellizcaron, no van a tener pantalla verde Pero el chiste es que el día de hoy estamos con un nuevo video para el canal Y... Sí, me volví a desaparecer durante muy buen rato A excepción de los dos videos de Fórmula 1 que estuve subiendo Ahí está, desapareció un poquito la arruga, creo Y si no, se le hicieron más Pero bueno, sí, estaba demasiado desaparecido estos días en el canal Dar introducción a lo que vamos a hablar Y de lo que vamos a hablar del día de hoy es ahí De lo que vamos a hablar el día de hoy es de fútbol Para mí el fútbol no es como que digamos lo mejor del mundo Pero de que me gusta verlo pues... Sí, se puede decir que soy un fanático en un nivel muy, 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 muy bajo Como sabemos México no llegó al quinto partido Al tan deseado quinto partido Contra abajo llegó al cuarto Pero también nos ponen a Brasil como contrincante en un partido Eso era prácticamente imposible ganar Y más así vemos las actuaciones que tienen sus jugadores El día de hoy les voy a traer los 10 ridículos más grandes que hicieron los aficionados No solamente mexicanos porque, sí, no solamente los mexicanos hacen el ridículo en el extranjero Sino varias personas más en todo el mundo Así que vamos con el número 1 Ok, en primer lugar tenemos a un argentino Un argentino, boludo Este video estuvo circulando varias veces por... Internet No fue muy sonado Por lo menos en mi Facebook y en mis redes sociales no lo vi mucho Pero sí lo alcancé a ver en YouTube en un video que ya me salió Estaba en tendencias de hecho Este fue un aficionado argentino el cual... Se aprovechó de una joven, guapa y sexy, rusa Haciendo una broma sexista que después la subió a todas sus redes sociales Sí, ya lo sé, bastante humillante Y pobre chica, viendo las palabras que dice el argentino que repita la rusa No saben que lío se estaba metiendo Hola argentinos Hola argentinos Vengan para aquí Vengan para aquí Ok, empezamos a ver el video y dice... Soke Una persona bastante educada diciéndole a una rusa que habla en español Diciendo, hola argentinos, vengan para aquí Aquí se viene lo fuerte Quiero chupar pija Quiero chupar... Pija Pija Hermosa Resulta que después de decirle a argentinos vengan para aquí El... no puedo decir joven argentino, sino un ruco argentino Le dice que repita quiero chupar pija Pero no la tuya hermano Este fue el primero que encontramos en el top Y empezamos un poco... un poco fuertes, ¿no? Un poco fuertes Y ya que... ¡Ey qué puta cabeza acaba de decirle eso a una rusa! No, está mal hermanos, está mal Aquí encontramos otra falta de respeto hacia una mujer de una forma aún más fuerte Es el caso de una reportera colombiana la cual se encontraba dando su nota, vaya Y... veamos detrás de mí qué fue lo que sucedió Adelante, córrela joven Por favor Ahora te quiero mostrar a ti y a los televidentes... Todo bien Todo va perfectamente Y que marca la cuenta regresiva para el inicio del mundial, por supuesto Es un ambiente soñado para cualquier... ¡Aceptaciones! Miren la mano por donde llega Mmm... Apachurro Besito y se va a correr No se sabe la nacionalidad del ruso Perdón Si es cierto, era ruso En su propia pinche casa hacen esos desvergues ¡Qué ejemplo, hermano! ¡Qué ejemplo! Gente, aquí encontramos otro latinoamericano Eh... vaya dejando en humillación a... a su raza A su raza Acompáñenme a ver el video y después discutimos qué les parece, ¿no? Les dejo la pantalla completa Vaya, pero... Qué poca madre tiene, ¿no? Qué poca madre Bueno, pues señores Lo que acaban de ver también es triste, ¿no? Eh... el colombiano se atrevió a decirle a las japonesas Que dijeran una serie de palabras Las cuales no voy a repetir aquí Porque yo soy una persona educada, fina y refinada Creo que es lo mismo, pero me vale El chiste es que podemos ver que... Las japonesas sí no entienden... no entienden ni más Pero el colombiano se siente feliz por hacer esa semejante estupidez Señores, pero esto no es todo Eh... aquí no se acaba todo Y sigue siendo Latinoamérica representante de la ignorancia De la ignorancia completa en este mundial Esta vez fue un famoso El que... se hizo hacer notar en las redes sociales Y no por un video en el cual muestre algo bueno de Rusia O un poco de su cultura o de algo así, ¿no? Es el youtuber The Prainyan Show Eh... la verdad es que a mí me gustan mucho sus videos Pero siento que en esta parte sí se pasó de lanza Eh... podemos ver aquí Me voy a poner como las señoritas que dan el reportaje del clima Aquí ponemos a Tamaulipas Podemos ver que tiene 47 grados centígrados Acá está Monterrey Acá está Chiapas Y acá está Michoacán Con una baja y una alta de 37 grados Ok, no Eh... podemos ver aquí Justo aquí Que The Prainyan Show se le ocurrió Darle amor a la bandera... A la bandera de Alemania Después del partido en el que ganamos Pero le dio amor Gente, como ya fueron 5 temas malos que se presentaron en este mundial de Rusia 2018 Pues vamos con las cosas graciosas, divertidas Y que sin duda fue algo demasiado estúpido Hizo vibrar las redes sociales Y no por algo malo Sino porque en verdad fue algo muy gracioso En primer lugar encontramos esta bella señorita No se sabe su nombre No se conoce de donde viene Solamente se sabe su nacionalidad Es mexicana Y la palabra más famosa que ha dicho Es la siguiente Claro que sí, no tiene sonido Claro que no tiene sonido ¿Cómo va a tener un micrófono ella solita en toda la tribuna? Pero el chiste es que para los que estábamos viendo el partido Fue algo muy, muy, muy gracioso El hecho de ver a la mexicana muy feliz Al haberle ganado la selección a Alemania Diciendo No Sí, ya lo sé, ya lo sé Fue demasiado gracioso En el número 2 encontramos a A Michi Batshuayi O como se diga su nombre Como pueden ver en esta foto que está aquí detrás de mí Me voy a mover para que vean este lado Me voy a mover para que vean este otro lado Sí, le tiró a la portería Y el balón le pegó en la cabeza Intentaré buscar el clip Y si lo encuentro, se los dejo aquí Claro, y si no lo encontré O sea, a lo mejor nada más vieron la imagen durante un buen rato Mientras esperaban el video Perdón, eh En el siguiente encontramos un video bastante famoso Y que fue difundido a los 2 minutos de que sucedió Y se volvió muy viral Es el caso de la coreana mexicana hermana La cual en el partido En el cual encontramos un mexicano Dice ¡Toma la coreana! ¿Qué quieres o qué? Mejor les dejo el fragmento ¡Coreano! ¡Tómala! ¡Habla español! Y antes de que conteste la coreana Resulta que se oye español Este video se difundió Y hasta el momento Estos dos amigos Porque sí, son amigos Se dedican a viajar por todo el mundo Y acaban de crear un canal de YouTube El cual... Estoy suscrito En el 4 Es el 4, ¿sí? Encontramos a Maratona Por su famoso pose... Famosa pose... Llevame Jesus Muchos dicen que estaba drogado Otros dicen que le estaba pidiendo a Diosito Porque la selección llegara a la final ¡Lo cual no pasó! Pero... Pero no importa, ¿no? El chiste es que... Les voy a contar algo Yo sí pienso que estaba drogado Y por último encontramos al anfitrión de este mundial El poderoso Vladimir Putin Sí, este hombre El cual en el partido de Arabia Saudita Rusia Tomaron esta grandiosa foto Al parecer se estaba burlando del príncipe de Arabia Saudita Por haber perdido De una manera demasiado horrible El chiste es que gracias por ver este video el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Compartan Denle like Y suscríbanse si no lo están Traer más contenido En estas semanas O en este mes Mientras esté de vacaciones, claro, ¿no? Porque ya voy a tener más tiempo Tanto para grabar Y tanto para editar Así que espero que les haya gustado muchísimo el video Que espero que esta cosa se haya servido Y si no, pues sí les estaré poniendo Los fragmentos del video aparte Pero pues espero que les haya gustado muchísimo La verdad es que Hace mucho que no hacía un video así Y que me desenvolvía tan bien Me sentía tan bien grabándolo Eso sí Maldito calor que me estoy asando Pero bueno, no hay problema Todo para traerles buen contenido a ustedes Y que Intentar que funcione esto La edición no es nada fácil Entiendan, muchachos Entiendan, por favor Ok, nos vemos hasta la próxima Adiós